1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 4 6 7 8 8 9 9 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 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 17 17 18 18 18 18 18 19 20 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 22 23 23 24 25 25 24 25 25 25 25 25 25 26 25 25 23 24 25 26 27 26 27 27 28 28 28 Soy del mar, soy del mar Soy del mar, muchas veces Como por un gozar Soy del mar, soy del mar Soy del mar Soy del mar Gracias El agua sigue brillando con su ausencia ¿Quién tiene una botellita de agua? ¿Está abierta? A mí me pasó ¿Sabes qué me pasó en un festival? Me dijeron que está abierta y quería la tapa Entonces yo agarro la tapa y me baño toda Típico mío, porque ya me van a conocer los que no me conocen Si me conocen saben que soy un poco torpe